El coqui, Félix. ¿Problemas? No, no, ninguno. Ah, ya, pero... Que como te veo ahí, desinflando, ya... No, no, es un ejercicio de relajación. Ah, pero ¿y el suspirito? No, es parte del ejercicio. Ah, ya. ¿Y te sirve? Sí, bastante, sí. Qué bien. Yo también necesitaría esos ejercicios. Porque con todo lo que está pasando de la Tere, que está con el abogaducho ese, y tu familia que me da la espalda... No, 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 para nada, Félix. ¿Sabes qué? Tú siempre vas a ser mi favorito. El coqui, ese es tu silla. Gracias. Pero, mira, si quieres un consejo de amigo, olvídate de la Tere. No puedo. Sí, búscate una chica que te valore, que te quiera como eres. ¿Sí? Ya, ahí nos vemos. ¡Félix! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres ganar tu billete? Muy buenos días. El día de hoy vamos a aprender a dibujar la figura humana. Pero para eso tienen que copiar los estudios de anatomía. También nos prometiste modelos vivos. Sí, sí, nos prometiste, nos prometió. Pero algo más vivo que el vejete de ayer. Muchas gracias, señorita Macarena. Perdón, Peter, discúlpame. Bueno, sí. Hoy, a la mitad de la clase, vamos a tener un modelo completamente desnudo. Pero para eso tiene que haber terminado toda la tarea. Así que, a dibujarse. Unos brazitos. Perfecto. Mira, estás cerca, por ejemplo. Psst, psst. Macarena. Giro, giro. Llegando modelo. ¡Chicas! ¡Llegó el modelo! ¡Llego! Macarena-san, gómenme, ayer giro fallando. Es que ese potocarato siendo demasiado. No, giro, no te preocupes, yo te entiendo. Pero, si giro creyendo que Macarena-san estando muy desesperada, quizás giro ayudando de otra forma. Giro, discúlpame, pero yo no estoy desesperada. Ah, ¿no? ¿Y por qué llamando a este modelo? Acá es donde le pintan. Oye, Joel, ten cuidado con lo que haces. Qué bueno, papá, mi madre. No, me hace gustado ver la cara ahí de la Macarena cuando le mandé a su apolo, pe, a su modelo. Quería un modelo, le mandé su modelo, pe. Oye, juegue, ten cuidado, pe, está manchando todo. ¿Qué pasa, mamá? Ya, 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 ya. ¿Qué pasa? Jaca, mamá, no. Trabaja con alegría. ¿Cómo lo estás pintando? ¿Qué cosa? ¿Anda al psiquiatra, eh? ¿Aló? ¿Juel González, la leyenda viviente? Oye, no me gustó tu bromita. No puedo creerlo. ¿Sabías que estaba en un aprieto e hiciste el propósito para burlarte de mí? Oh, mamita, mamita. ¿Cuál burla? ¿Cuál burla? Necesitabas un modelo y te manté de la selva, es un modelo. ¡Oye! Jaja, muy graciosito, ¿no? Un momento. A ver, ¿qué está pasando acá? A ver, ¿no que no eres pituca? ¿Qué tiene que ver eso? Claro, P, o sea, qué buena vaina. O sea, que el guachimán no puede ser modelo. ¿En qué momento yo he dicho eso, Joel? Mamita, eso es discriminación, ¿ya? No me hagas llamar al alcalde que es mi causa para que venga y te cierre ahí tu negocio sin licencia. Yo no tengo ningún problema con Félix. Entonces, ¿por qué te arañas, P? Yo no me araño. Mira, 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 maca, que voy a chacuáquer. Acá me llamas mejor cuando tengas las cosas claras, ¿ya? O eres o no eres pituca, P. Porque el Félix es recontrabacán y estoy seguro que le va a ir bien en esta vaina de modelaje, P. Joel, eres un idiota y esto no te lo voy a perdonar. Encima tienes que estar muy mal de la cabeza para decirle a Francesca que yo estoy haciendo todo para estar atrás tuyo. Todavía que uno le ayuda, se molesta. Qué buena raza, ¿eh? Aguanta. Hay algo que no he calculado bien. Ahora me va a llamar como 20 veces al día. Ayón, ¿de qué? A lo mejor sí soy una pituca prejuiciosa. ¿Qué hace el guachimán de la cuadra bailando en paños menores en la sala de mi casa? Es el modelo de mi clase. Macarena, por favor. Hay cosas que puedo permitir y otras que no. Hoy has excedido el límite de lo aceptable. Si estás ahí en mi casa, tienes que atenerte a mis reglas. Yo sé, yo sé, perdón. De verdad que tienes toda la razón. Te juro que en este momento cancelo la clase. Perdón, Francesca. Estoy entendiendo a Diego. Esta muchacha es un desastre. El guachimán bailando en la sala. Ay, ya no estoy para estas cosas. Félix, ha logrado motivarlas. Así es, señorita Macarena. Es que ya le tengo tanto tiempo en las nuevas lomas que ya le conozco a las vecinas. Mire, ahí hay una viuda, una divorciada, una solterona y la otra abandonada. Entonces, se conforman con poco, la verdad. Uy, Félix, bien machista tu comentario, ¿no? Bueno, también les dije que mi autoestima está por los suelos. Ya vuelta. Ah, bueno, bueno, eso sí. Es que mire, mire, allí está la Teresita bailando para ese abogaducho millonario que nunca le va a querer como yo le quiero. Pero todo tiene un límite, ¿sabe? Oye, Félix, ¿y qué vas a hacer? Es que ¿sabes lo que pasa? Que Francesca me ha dicho que tengo que... Lo que voy a hacer en primer lugar es llorar un poco y después ya quién le sabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!